Pero como vieron recién, estamos abriendo un espacio de República AFAP, un nuevo ciclo, República AFAP Responde, de carácter técnico informativo, en donde se busca despejar dudas a propósito del sistema previsional mixto, a través de preguntas que puedan surgir en los televidentes y los oyentes. Para eso, estamos recibiendo en este momento a Javier Almada, que es representante de República AFAP. Bienvenido, Javier, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Muy bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Bueno, capaz que lo más conveniente por el principio. Si bien ya tenemos la costumbre en República AFAP de tratar de estar en muchos lugares, aquí y en otros medios, estar presentes, tratando de aclarar puntos y dudas que siempre surgen con este tema, que si bien ya tiene bastante tiempo, esto surgió en el año 96, en abril del año 96. Recapitulando, el sistema uruguayo jubilatorio se denomina sistema mixto. Eso es porque cuenta con dos pilares. Está el pilar por parte de BPS, que se denomina de reparto, y está el pilar de capitalización individual, que son las AFAP. Entre los dos pilares se conforma el sistema mixto y trabajan en conjunto. El espíritu de este sistema surge a partir de que, por una tendencia que es mundial, pero en Uruguay es fuerte, ya desde aquella época, la poca natalidad, una población que se va envejeciendo, y se buscó a partir de sumar el pilar de capitalización individual, reforzar la jubilación, mejorarla. Eso se hace con el aporte de cada trabajador que llega al BPS, que sigue llegando al BPS, sigue siendo el mismo aporte, es el 15%. Eso no cambió, uno no tiene que aportar más por estar afiliado a República FAP, por ejemplo. Ese 15% llega al BPS y, al estar afiliado, se distribuye entre el BPS y la administradora que corresponda. Al llegar a la administradora, nuestro trabajo es, bueno, contamos con un... O sea, a partir de determinado monto, hay una parte que va a la FAP. Exacto, sí, está buena la aclaración porque hay dos maneras de estar afiliado. Está la manera voluntaria, que ahí la recomendación es afiliarse voluntariamente lo antes posible porque la capitalización individual tiene dos conceptos muy fuertes que son el aporte y el tiempo. Entonces, cuanto antes uno se afilia, la recomendación es, cuando uno empieza su primera experiencia laboral, ya afiliarse. Porque esos primeros aportes son los que más tiempo van a estar rentabilizándose durante 30, 40 años. El aporte sigue siendo el mismo. Luego, si uno no se afilia voluntariamente, lo que sucede es que existen tres topes de aportación. El primero hoy en día está en unos 72.000 pesos aproximadamente. Al superar ese tope, por ley, el trabajador queda asignado en República FAP. Nosotros le llamamos una afiliación de oficio o por omisión. En ese momento, su aporte, a partir de ese tope, pasa a ser administrado por nosotros. Cuando es una afiliación voluntaria, se distribuye incluso ya por debajo de ese tope. Y bueno, ahí nosotros recibimos ese aporte, generamos inversiones, tenemos una mesa de profesionales que toman decisiones de cuáles son los mejores instrumentos financieros para invertir. Bajo determinados controles. Por supuesto. El Banco Central en Uruguay es un actor fundamental, donde todos los meses nos acerca una cajita de instrumentos, por decirlo de alguna manera, de instrumentos financieros, y nos dice, bueno, dentro de este esquema ustedes pueden invertir. Son muy serias, muy seguras las inversiones, porque hay que garantizar que el día de mañana, cuando el trabajador se vaya a jubilar, el dinero esté y la rentabilidad que generaron esas inversiones estén también. Bien. Después, bueno, invitar a que se comuniquen con nosotros. Primero que nada, invitar a que hagan llegar sus consultas para futuros programas, que vamos a estar otros lunes aquí también, para evacuar dudas, preguntas, que hagan llegar las preguntas. Y también que se comuniquen con nosotros en las diferentes redes sociales. Estamos presentes en Instagram, Twitter, LinkedIn. En todos lados está cubierta la presencia de República FAP. Y siempre el espíritu es aclarar cualquier duda de funcionamiento o lo que sea que sea necesario aclarar. O sea que los próximos lunes te vamos a tener por acá también respondiendo algunas de las dudas que hagan llegar a través de esas vías de comunicación. Por supuesto. Exactamente. Bien. Uno de los números para comunicarse es el 0800 28 88. Exactamente, 0800 28 88. Es gratuito. servicios.arroba.rafa.com.au y el correo electrónico. Y como te decía, todas las redes sociales nos ubican ahí también. Bárbaro. Javier Almada, muchísimas gracias. Te reencontramos entonces el lunes que viene. Gracias a ustedes. ¿Quedó alguna pregunta? No dudes en contactarnos. Queremos ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Nos encontramos en el próximo micro de República FAP Responde.